FIRETRACK Baby no estás sola, tengo mil historias, esta es mi rola, baby Baby tú no estás sola, tengo mi pistola, pasión de estar sola Baby, baby tú no estás sola, tengo mil historias, esta es mi rola, baby Baby tú no estás sola, tengo mi pistola, pasión de estar sola Baby, baby tú no estás sola, esta madre se alborota, mueve esas malgotas, me tocas y rolas Vos, mira mi camisa, hubo voz, acaba lo más real, se escucha el puto dembow Suenan y suenan las pinches y ternas, ponte ese ten a mi niña como me fascinas Cuando vas por la calle suenan las cocinas, se me enchina la piel Tú sabes bien, me encanta tu acoma chanel, tu madre te dice, vete con él No le importa lo que digan, ella se siente, abro mi mente frecuentemente Cuando estás solita, ella se agita, ella se excita, le rezo mi flaquita Paro y no palpita, porque estás solita, ey, porque estás solita Escandalosa, te miro cuando goza, tú eres una colosa, dulce como rosa Abre las piernas como mariposa, me mira a los ojos y lo goza, la pinche celosa Tómate, tómate esa copa, pa' que el cuerpo fluya, aleluya Terminamos en mi cuarto, poniéndote en cuatro, para el chillerato Pasamos el rato, ey, no soy ingrato, pa' pasar el rato, baby Sales conmigo y es lendy, como candy, no sorprendí No se sale y no sorprendí, porque estás sonrente Déjala, déjala que es suya, pa' que el cuerpo fluya, baby Mi güerita, sé que estás bonita, pero tu cuerpo a mí me excita Óyeme, escucha bien lo que voy a decirte, ey Voy a seguir aferrándome, esperándote, extrañándote No le hagas caso a la gente, deja los que hablen Tú y yo vamos a salir adelante, ey Si por pa' adelante, no soy un farsante, pero soy cantante Ey, ey, pero soy cantante Oye, sí, sí ¿Quién no demuestra lo que siente? Tal vez pierda lo que quiera Baby, no estás sola, tengo mil historias Y esta es mi rola, baby Baby, tú no estás sola, tengo mi pistola Pasión de estar sola, baby Oye, baby, soy honesto, pero soy apuesto Si quieres que vaya a tu casa y te acuesto Te acuesto Poder Patreon Do